El camino que lleva a ver Baja hasta el valle que nadie detuvió Los pastores y Dios quieren ver a su rey Les da en regalos el son del azurón El Redentor, el Redentor Ha nacido en un portal de tele El mío Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Viejo tambor, viejo tambor Tiempo inocente al portato caer con 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 tambor Nada mejor es que yo pueda crecer Su ronco acento es un canto de amor A reventar, a reventar Cuando Dios me vio tocar a mí Me sonrió A reventar, a reventar